Chicos, las monedas más baratas y fiables en el código de la descripción, 5% de descuento en FIFA Coinsby Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En un nuevo vídeo de reaccionando a jugadores, equipos, estadios, etcétera, etcétera, etcétera Y en este caso chicos ya tenemos la final, ¿vale? La final de ida Santos vs Toluca, que ya sabéis que han quedado 2 a 1 Quiero ver ese partido porque además lo narra Martín Olí y Dostor García Por lo tanto, hoy de fondo no pondré música, ¿vale? Para que se escuchen bien los comentarios y así podamos reírnos un poco Si es que sueltan algún comentario chistoso, etcétera Porque la otra vez me pusisteis que comentaron y yo no los pude escuchar Así que lo vamos a dejar que comenten ellos, no pondré música Y si en el siguiente queréis que ponga música, me lo decís y sin más la pondré Entonces, bueno, espero que apoyéis con un montón de likes este vídeo, ¿vale? La verdad es que menos me gusta ver las finales, me gusta ver partidos intensos, me gusta ver goles Y por tanto, por eso reacciono a ellos, tanto como me lo habéis pedido, pues lo hago también Como vi también, os gustó muchísimo la parte 3 de reaccionando a Martín Olí y a Dostor García con Patri Y tengo que agradeceros a todos, ¿vale? Porque hemos subido un montón de gente nueva al canal Y espero que os lo paséis bien, os divirtáis y tal Y quiero que me sigáis en Twitter, aquí lo tenéis arriba Y en Instagram, aquí abajo Más que nada porque pronto haré un sorteo de camisetas, ¿vale chicos? Que puede ser una camiseta de México, de Argentina, de España, de cualquier equipo Del Toluca, del Santos, cualquiera que me, el que gane el ganador me la pida Así que ya dejaré requisitos y etcétera Pero de momento me tenéis que seguir para estar atentos y todo Espero que os guste muchísimo el vídeo Dejar y reventar el botón de like Como siempre sabéis, a ver si llegamos a los 1000 likes Que seguro que sí, porque sois increíblemente increíbles Suscribíos si no lo estáis Y vamos con la final Vale, pues ya estamos por aquí Como estaréis escuchando a Martín Olí de fondo Así que vamos a ver Zambuesa Vale Vamos ¡Ojo! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Al palo! ¡Hola! ¡Al palo! Madre mía, voy a subirlo un poco esto A ver si se puede Sí, porque lo escucháis mejor ¡Madre de Dios! ¡Al palo! ¡Qué poquito faltó! ¡Oh! ¡Ese gol! ¡Al palo otra vez! ¡Ay! ¡El segundo! ¡Otra vez! Madre mía la que está teniendo O sea, la de oportunidad que está teniendo Toluca, chicos ¿Qué le besas al palo? ¿Qué le besas al palo? ¡Quiñones! ¡Madre mía! Y ahí Con el paquete intestinal Dice ¡Ojo! ¡Ah, Giannini! Bueno, Giannini, bueno Primera Primera cerca de Giannini Vamos a ver ¡Ojo! La recibió bien de espadas Y la pegó bien Bueno La pegó bien Se le fue un poquito Pero vale ¡Ojo! ¡Penalti! ¡Penalti! Eso es penal, Arby Penal Penal para Santos ¿Ah, no? ¿Ha dicho que no? Pero dice que sí, ¿no? Primero A ver, vamos a verlo repetido A ver Mmm Nah, yo creo que no hay penalti Balotosa por el balón Ninguno lo toca realmente Así como tal Nada, nada Nada, nada Sí, sí, sí Me he oído al comentarista Podía haber marcado gol incluso Vale, Giannini ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Oh, Jonathan! La que acaba de tener Jonathan Mira ahí Qué bien la controla Ah, Giannini increíble Ahí, lo hace genial Y ahí, control brutal Y por poquito Vamos, Giannini ¡Uh! ¡Uh! Por qué le había hecho la estatua, eh Vamos, Giannini Está en fire, eh Poquito, poquito Ah, ha sido córner además A ver, no va a ver la repetición Como Giannini recibe Y... Ah, le toca, le toca Le toca en el rival, claro Vamos ahí La centrada para los rientos Centro ¡Uf! Un buen centro también Un buen centro Da poquito Poquito para un gol Venga, va Un gol Que yo sé que quedan 2-1 Para Santos incluso Pero, oye Están teniendo un montón de ocasiones Toluca Santos, eh En concha el cuello Para que la pelota le pegue En concha el cuello Bueno, pues empieza la segunda parte, chicos La primera parte sin goles Pero con muchas ocasiones Y dos palos ¡Uy! Julio Furch Con la espalda le pegó, sí Sin Martinoli, sí Bueno, pero el centro de Giannini es brutal, eh Es córner ¡Ojo! ¿Quiñones? Gol Gol de Toluca, chicos No, la verdad es que la definición es Cuanto menos rara Quiero ver, quiero ver repetido Quiero ver la jugada Con cerebra ahí Joder, qué voz tiene, eh Atentos Madre, la voz de Martinoli El gol Las hizo el rato Madre mía Quiñones Vamos a ver, vamos a ver Es que estoy escuchando, ¿vale, chicos? Por si no comento Porque es que estoy escuchando a Martinoli Gol al lazo A ver, vamos a ver Vamos a verla Vamos a ver la jugada Vale, a ver, Quiñones recibe y genial Le abre la banda Y bueno, el pase que le mete es increíble Y luego, pues se va a sol contra el portero Y casi sin hueco le mete un punterazo Un punterazo al palo del portero, eh Muy difícil, muy difícil hacer ese gol La verdad, felicitaciones Es que a ver, había muy poco hueco Había el balón justo para que pasase O sea, el hueco justo para que pasase el balón La verdad Ni tan mal Sí, punterazo ¡Qué poquito! La ha pegado Vamos, al cuerpo ¡Ojo, Giannini! ¡Giannini! ¡Vamos, Giannini, mételo! ¡Gol de Giannini, chicos! ¡Gol de Giannini! Lo siento, chicos, pero es que soy fan de Giannini O sea, me gusta muchísimo como juega La verdad, vamos, ha sido un golazo Golito de Santos 1-0, o sea, 1-1 con Giannini y gol Giannini y Quiñones hasta ahora Este está muy interesante, muy tenso el partido, eh Mira cómo lo vive la gente ahí, eh Flipa Qué grande, Giannini, tío ¡Qué golazo! Muy luego, como al rival, pues La definición ahí, tranquilamente Vamos a otra celebración nueva Vamos, vamos, arriba, vamos, arriba Gol a lazo Está muy bien, eh Está muy tensa la final, eh Vamos ahí como ¡Pamole, pilla! ¡Qué velocidad! Y cómo al portero, vamos ¿Y ahí qué hace que va a tirar? Le amaga Qué bueno, qué bueno Qué bueno, tío Qué bueno, Giannini, tío Yo lo siento mucho, pero es buenísimo Mis felicitaciones para los de Santos, eh Porque el golazo ha sido increíble O sea, la jugada brutal Bueno, hasta ahora 1-1, chicos Minuto 72, vamos Vamos a ver, cuidado Furch Gol, 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 gol En el 88 Vamos, aquí cambian de... Aquí ya no comenta Martinoli Bueno, no sé, sería el último gol Que en el resumen este que estoy viendo con esta En el 88, chaval Le dio la vuelta al partido en el 88, chicos Julio Furch, como vemos Otro jugadorazo, ¿no? Un pelantero muy bueno del Santos Es como bailar, ¿eh? Eh, 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 eh Qué buena La verdad es que mis felicitaciones para Santos De este 2-1 Muy, muy buen partido, la verdad Vamos a ver repetido Ahí está el centro Y cómo remata Remata muy raro Quiero verlo de nuevo La centra ahí Uf, es que hace así Con la pierna, ¿vale? O sea, remata como Hacia el lado Mira, aquí lo vemos bien Toma Qué bueno, chaval Qué bueno Bueno, chicos Pues hemos visto este pedazo de final La verdad es que la final de ida Me ha gustado bastante Hemos tenido un montón de ocasiones Palos Golazos Punterazo Remate increíble Así del de Julio Furch La verdad Me ha sorprendido bastante También me he reído con los comentarios De Martinoli y tal Que siempre es agradable escucharle Por eso esta vez Como he dicho en el principio del vídeo Lo voy a dejar Y poquita cosa más que dejar Si me podéis dejar algo interesante Que haya pasado en el partido A lo mejor no haya visto en el resumen Y tal Para verlo después Se lo agradecería muchísimo Igual que los likes Ya sabéis que los likes Yo los pido porque me hacen feliz ¿Vale? Me hacen feliz igual Que cuando está patria Ya le hacen feliz igual Y no sé Nos gusta ver ahí Que a la gente le gusta el contenido Y no es que cobremos Con likes Ni que ganemos dinero Con los likes Ni nada Para nada O sea absolutamente para nada ¿Vale? Simplemente pues nos gusta verlo Y agradecería muchísimo Que dejases ahí unos cuantos ¿Vale? Si no es de más Así que nada Como digo Si os ha gustado Dejad un like a tope Y nos vemos en la próxima Suscribiros si no estáis Y seguidme en las redes sociales Papus Chao Mis felicitaciones para Santos ¿Eh? Pero veremos el partido de vuelta Venga con el tito del FIFA Éxito se quisa El plaf lo autoriza Se vicia No te compares Este sequito Porque haces pifias Tratamos con cariño Al mando un gol por caricia De la cantera De la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol No hay quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el tito del FIFA Con el tito del FIFA Con el tito del FIFA También se van a ver si no van a saber subir la bola